¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar cómo tocar y memorizar los acordes para música norteña. Y quiero que vean esto. Tomé una foto de este papel y les voy a dejar el link de esa foto aquí debajo de la descripción. Y dejo explicar unas cosas, ¿ok? Aquí tengo las seis cuerdas. Aquí está la primera cuerda, segunda cuerda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y recuerdan, la primera cuerda aquí en el papel, aquí está arriba. Pero la primera cuerda en la guitarra es la de abajo, ¿ok? Y la sexta cuerda, la que está abajo en el papel, es la de arriba. ¿Por qué? Cuando lean tablatura, o sea, así lo están viendo en la pantalla, en la computadora, ¿da? Entonces, tienen la guitarra, ¿da? Así. Lo están viendo así, la guitarra. Ahora, las dos, en el papel, la sexta cuerda es la de abajo aquí, ¿da? La sexta cuerda, aquí está abajo. Entonces, lo deben de ver de esta manera, ¿ok? Están deteniendo la guitarra así, ¿da? Entonces, lo están viendo así, ¿ok? Porque lo estás mirando desde arriba así, ¿da? Por eso, este, hacemos las tablaturas así. La primera cuerda arriba en la papel, pero realmente es la de abajo, ¿ok? Esta es la de abajo. Y arriba, aquí tengo el símbolo de sostenido, los acordes que son sostenido. Y también el símbolo de los acordes que son bemol. Este, este símbolo se parece como un D minúsculo, ¿da? Y aquí abajo tengo las notas. Quiero que memoricen estas notas. O sea, este, a ver, la sexta cuerda, que es aquí, la de arriba, ¿da? Aquí dice traste cero. Entonces, eso significa al aire. Entonces, al aire, la nota es mi. Mi, ¿da? Ahora, si continúan con el primer traste, aquí donde dice número uno, aquí dice fa. Entonces, si ponen el dedo en el primer traste, en la sexta cuerda, aquí, esa nota es fa. Y siguen, este, el próximo acorde, en traste dos, va a ser la de arriba aquí. Aquí dice fa sostenido. Entonces, es aquí, el segundo traste, en la sexta cuerda. Esa es fa sostenido. Y luego, el tercer traste, número tres, ahí dice sol. El tercer traste aquí es sol, ¿ok? Y siguen, y siguen, sol sostenido. La, en el quinto traste. Sexto traste, número seis, la sostenido. Luego, séptimo traste, si. Y luego, octavo traste, do. Y sigue, y sigue, y sigue, ¿ok? Recuerden una cosa. Cuando están subiendo, noten porque aquí, en las dos, hay unos trastes que tienen dos notas. Por ejemplo, en traste dos, aquí dice fa sostenido y también dice sol bemol. Cuando están subiendo, son sostenido. Pero cuando están bajando, o sea, por ejemplo, sol en el tercer traste, si bajas al segundo traste, es sol bemol. Pero si subes del primer traste, al segundo traste, va a ser fa sostenido. No se confunden, porque los dos son el mismo acorde, son iguales. Como les dije, son iguales. Puedes llamar esa nota fa sostenido, también lo puedes llamar sol bemol. Este, los dos son correctos. Este, no se confunden. Otra cosa, la sexta cuerda, las notas, son iguales a la primera cuerda, ¿ok? Entonces, la primera cuerda y la sexta cuerda, las notas, son iguales. Porque los dos, al aire, son mi. Al aire, la de abajo, es mi. Y la sexta cuerda, la de arriba, es mi. ¿Ok? Entonces, los dos son iguales. Entonces, hay que enfocarnos en la sexta cuerda, van a ver, ¿ok? Vamos a tocar fa. Entonces, pone el primer dedo en las dos cuerdas de abajo. ¿Ok? Las dos. Y luego el segundo dedo, en el segundo traste, la tercera cuerda. Y en el tercer traste, el tercer dedo, en la cuarta cuerda, ¿ok? Y si pueden, pueden agregar el dedo pulgar en la sexta cuerda, en el primer traste, ¿ok? Este, fíjate en el papel. En el primer traste, en la sexta cuerda, aquí. Ahí dice fa. Este acorde es fa. ¿Por qué? Es porque el dedo pulgar está en fa, en la sexta cuerda, está en fa. También, el primer dedo, porque recuerdan, la sexta cuerda y la primera cuerda son iguales. Entonces, el primer dedo también está en fa, la de abajo. Entonces, la primera cuerda es fa. El dedo pulgar, aquí arriba, en el primer traste, es fa también. Entonces, el acorde es fa. Ahora, si mueves los dedos un traste para arriba, en el segundo traste. Fíjense en el papel, ¿qué dice aquí, en el segundo traste? Fa sostenido. Entonces, ese acorde es fa sostenido. Si mueven los dedos otra vez un traste, ahora el primer dedo y el dedo pulgar están en el tercer traste. ¿Qué dice el tercer traste en la sexta cuerda? Aquí dice sol. Entonces, ese acorde es sol. Y siguen. El próximo acorde va a ser sol sostenido. Y luego la. La, quinto traste. Y luego, número seis. La sostenido. Y luego si. Y luego do. Y luego do sostenido. Y luego re. Y luego re sostenido. Y luego mi. Aquí es en traste doce. El primer dedo y el dedo pulgar. Ahora, hay que empezar ahí, en mi. Ahora recuerden, cuando bajan, van a ser bemoles, ¿ok? Mi. Baje un traste. Mi bemol. Y luego re. Traste diez. Y luego re bemol. Y luego do. Do no tiene bemol. Simplemente va a si. En el séptimo traste. Si. Y luego si bemol. Número seis. Y luego la. Y luego la bemol. Sol. Sol bemol. Y recuerden, este, sol bemol también es fa sostenido. O sea, es igual. Y luego fa. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, este, cuando suben, este, mi, o sea, al aire, fíjense que mi no tiene sostenido. Simplemente se cambia a fa. Fa sí tiene sostenido. Y luego sol. Sol sí tiene sostenido. La. Y luego la sí tiene sostenido. Y luego sí. Si no tiene sostenido, simplemente se cambia a do. Do tiene sostenido. Y luego se cambia a re. Re sí tiene sostenido. Y luego nos regresamos a mi. Este, y de la misma manera, como les dije, mi se va acá a mi bemol. Mi bemol. Y luego re. Y luego re bemol. Y luego do, en el octavo traste. Do no tiene bemol. Simplemente se cambia a sí. Y luego si bemol. La. La bemol. Sol. Sol bemol. Y fa. Y fa no tiene bemol. Simplemente se cambia a mi, cuando están bajando. Y para cada uno de esos acordes, cada uno. El bajeo en música norteña. Por ejemplo, hay que empezar en fa. ¿Ok? Y va a ser cuarta cuerda. Y luego mueven el tercer dedo a la quinta cuerda. Y alternan así. Cuarta. Para cada uno de esos acordes, que son así, va a ser igual. Para cada uno. Ahora hay que enfocarnos en la quinta cuerda. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar estos tipos de acordes así. Que se parecen así. Sé que los han visto en mis tutoriales. ¿Ok? Hay que empezar con esta. El dedo de en medio. En la quinta cuerda. ¿Ok? En el tercer traste. El dedo de en medio. ¿Ok? Tercer traste. Quinta cuerda. Y el primer dedo. Cuarta cuerda. En el segundo traste. El tercer dedo no se va a usar. Ahora pon el dedo chico en la tercera cuerda. Quinto traste. ¿Ok? Y recuerdan que este dedo no se usa. ¿Ok? Este. Y ahora estamos tratando de solo tocar esas tres cuerdas. ¿Ok? Nada más. Este. 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 Si pueden. Usa el dedo pulgar aquí arriba. Acostada aquí en la madera. Este. No apretando. ¿Verdad? Simplemente así. Que esté tocando la sexta cuerda un poquito. Para que no se oiga. ¿Ok? Nos vamos a enfocar en estos acordes. En el dedo de en medio. ¿Dónde está el dedo de en medio? ¿Ok? Está en el tercer traste. Número tres. En la quinta cuerda. ¿Qué dice ahí? En la quinta cuerda. Tercer traste. Do. Aquí dice do. Entonces. Ese acorde. Que les acabé de enseñar. Es do. Y si suben. Un traste. Los dedos. Así. Un traste para arriba. Que es número cuatro. ¿Qué dice número cuatro? Do sostenido. En la quinta cuerda. Recuerden que nos estamos enfocando en el dedo de en medio. En la quinta cuerda. Y luego el siguiente va a ser re. Quinto traste. Número cinco. Luego re sostenido. Y luego mi. Mi no tiene sostenido. Entonces se cambia a fa. Luego fa sostenido. Y luego sol. Aquí es traste diez. Luego traste once. Sol sostenido. Y luego la. La. Aquí es traste doce. ¿Ok? Y luego cuando bajan. Se recuerdan. Cuando están bajando. Es bemol. La. La bemol. Traste once. La bemol. Sol. Sol bemol. Fa. Fa. Fa no tiene bemol. Entonces se cambia a mi. Y luego mi bemol. Aquí es traste seis. Luego re. Re bemol. Y luego a do. Y el bajeo de cada uno de esos acordes. El bajeo, por ejemplo. Aquí empezar en do. ¿Ok? Siempre va a ser quinta cuerda. Quinta cuerda. Y luego mueven el dedo en medio. A la sexta cuerda. En el mismo traste. Y luego sexta cuerda. Y alternan. Quinta. Sexta. Quinta. Sexta. Quinta. Para cada uno. Para cada uno. También a veces en las canciones norteñas hay acordes menores. Entonces para esos hay que empezar otra vez. Vamos a enfocarnos en la sexta cuerda y la primera cuerda. Cualquiera de los dos. Porque las dos son iguales. Este. Pon el primer dedo sobre las tres cuerdas de abajo. ¿Ok? Las tres cuerdas en el primer traste. Y solamente el tercer dedo en la cuarta cuerda. Tercer traste. Así. ¿Va? Y si pueden el dedo pulgar arriba. En la sexta cuerda. Primer traste. ¿Ok? El dedo de en medio no lo estamos usando. Si se enfocan en la sexta cuerda. O la primera cuerda. Porque son iguales. ¿Cuál es la nota? Aquí. Aquí dice. En el primer traste. Fa. Entonces. Ese acorde. Es fa menor. Entonces. Si siguen subiendo. Fa sostenido menor. Sol menor. Sol sostenido menor. La menor. La sostenido menor. Si menor. Y desde si menor. Si están bajando. Recuerdan. Es si bemol. Si bemol menor. ¿Ok? Luego la menor. Si están bajando. La bemol menor. En el tercer traste. Y luego sol. Sol bemol menor. ¿Ok? Y ok. En fa menor. El bajeo. Siempre va a ser. Cuarta cuerda. Y luego. Quinta cuerda. Con el tercer dedo. El tercer dedo. Cuarta. Quinta. Quinta. También cuarta. Quinta. Quinta. Quinta.